¡Ey, ha! ¡Sol y que vas a visto, pinquillo! Mis que y millas huaynan, carajo Manca tu suchi, tutu, copabigote He venido a decirte que no pruebo He venido a decirte que en mi vida sin ti No vale nada He venido a decirte que te quiero He venido a decirte que no pruebo He venido a decirte que en mi vida sin ti ¡No vale nada! He venido a decirte que te quiero He venido a decirte que no pruebo He venido a decirte que en mi vida sin ti No vale nada He venido a decirte que te quiero He venido a decirte que te quiero He venido a decirte que te quiero He venido a decirte que en mi vida sin ti No vale nada He venido a decirte que te quiero 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 ¡Gracias! 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 ¡Claro que sí! Cortesía de la línea aérea como va el día de hoy alguno de los presentes podrá ganarse un pasaje bueno directo rumbo a Bolivia Fuerte el aplauso para los Tinkus, expresión boliviana, que también hacen competición ahí a la Virgen Tintuña, que hagan danzando, bailando, padres, madres, hijos, mostrando lo mejor de la cultura. La Virgen Tintuña Esa es la alegría, esa es la campanilla, festividad de la Virgen Tintuña, 2012. La Virgen Tintuña 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 La Virgen Tintuña